Insólito. Así podríamos definir lo que está sucediendo en la población René Schneider de los Andes. Es que hace un tiempo la directiva se ha esforzado por instalar en el lugar una serie de maceteros, los que son construidos con neumáticos en desuso y en ellos plantar palmeras donadas por la CONAF que han servido para la ornamentación de los límites de esta población. Lo incomprensible es que estas palmeras están siendo robadas, algo que mantiene molesta y preocupada a la directiva. Para nosotros básicamente nos tiene molesto el hecho de que mientras nosotros intentamos recuperar un espacio aparezcan ciertos individuos inescrupulosos que nos roden nuestras palmeras, digamos. Entonces nosotros queremos hacer un llamado en serio a la responsabilidad de los vecinos, que es importante que los vecinos se involucren en denunciar los hechos de destrozo en nuestro barrio, un barrio por lo demás que los vecinos deben conocer que ha sido estigmatizado durante harto tiempo y nosotros como dirigentes jóvenes queremos efectivamente romper ese tiempo. Estigma al cual hace enfrente trabajando diariamente por el hermosamiento del lugar, dedicando horas importantes entre sus días con el solo afán de que los niños, jóvenes y adultos de la población puedan convivir con un entorno amigable. Mira, nosotros creemos que efectivamente no son los adultos de nuestra población, porque la región es una población muy antigua y son gente mayor y la gente ha sido súper comprometida con su entorno. Lo que nosotros creemos es que efectivamente ese individuo que anda dando vueltas en la noche, que consume droga y que efectivamente se las puede estar robando de maldad, porque en el fondo si tú despegas la palmera o la arrancas la palmera de raíz, se va a secar. Entonces no tiene ningún sentido que la estén sacando, digamos. Entonces en ese contexto nosotros por eso hacemos un llamado, no sabemos quién en certeza sería mentir. Por eso yo hago un llamado a los vecinos que si alguien sabe algo o tiene conocimiento de que si alguien se lo roba, nos diga sin temor, digamos, porque en el fondo ahora nos roban una palmera, mañana va a ser una casa, va a ser una propiedad, etc. Entonces por eso hacemos el llamado que efectivamente los vecinos denuncien. Al interior de esta joven directiva existe confianza de que aunando esfuerzos entre todos los residentes que tengan información de quiénes son los inescrupulosos que cometen este ilícito, se puede poner fin a esta repudiable práctica y así seguir adelante con este valorable proyecto que tiene como único fin que la René Schneider luzca cada día más bella.